Desde su fundación, el 29 de agosto de 2014, constructora Memphis ha marcado una diferencia significativa en la industria de la construcción. Están especializados en obra civil y destacados por su compromiso con la sustentabilidad y la integración de tecnologías ecológicas en sus proyectos. Inicialmente Memphis se enfocó en desarrollar plantas de tratamiento de agua para plantas industriales, un campo que abrió las puertas hacia la construcción de comercios. La empresa ha demostrado un firme compromiso con el cuidado del medio ambiente mediante el desarrollo de proyectos de energías renovables. Utilizan celdas fotovoltaicas para generar energía solar y reducir el consumo de combustibles. También han implementado bombas de calor para albercas, disminuyendo el uso de gas LP y aprovechando la energía renovable para reducir sus costos, tanto para los pequeños usuarios de construcciones residenciales como para las empresas. En respuesta a las regulaciones de construcción en Morelos, implementan equipos de biodigestores que permiten tratamiento de aguas residuales sin contaminar los mantos acuíferos. Estas innovaciones permiten la recirculación del agua para el riego, reduciendo el consumo de agua potable. La empresa realiza análisis de costo y precio con energías renovables, ofreciendo garantías en sus trabajos y productos. Además siguen estrictos procesos constructivos y normativas de material, asegurando programas de obra efectivos y alineados con las necesidades del cliente. Contáctalos a través de Facebook como Constructora Memphis y al teléfono 777-231-3196.